como están bros como están bienvenidos a otro de mis vídeos como siempre trayéndole su dosis de wow el día de hoy quería hacer esta vídeo reacción de el terror de la costa oscura esta cinemática que vamos a ver en el 8.1 más específicamente en el frente de guerra en el warfront de la costa oscura no he visto hasta ahora esta cinemática he tratado de evitarme todos estos spoilers por así decirlo que no son spoilers pero que han salido con todo este contenido en sí de la blizzcon ya que yo no la he visto como tal porque quería darle tiempo a todas las noticias quería ir reaccionando hablando más que nada sobre las noticias y no de las noticias como tal quería tal vez desligar el canal un poco en ese sentido y enfocarme más en mis opiniones o ideas sobre las cosas que estamos viendo sobre las noticias que están saliendo ahora voy a ver con ustedes por primera vez esta cinemática y luego asumo estaremos conversando de que me ha dejado que he podido ver qué cosas o guiños o datos curiosos puedo darles mientras veo la cinemática y también al final ahondar un poco más en lo que va a ser el 8.1 y en sí estos frentes de guerra que de verdad me gustan bastante así que sin más decir nada mis brochachos empecemos con la vídeo reacción hay que emoción que emoción libros todo el cargamento entero hasta el último saco de granos este es el único que es esa orca me pregunto será la orca que vimos en el libro de una buena guerra creo que se llama morca guanzandi aún no me lleve guanzandi que pasó llevábamos suministro al frente de batalla como siempre lo hicimos rápido debemos entregar estos suministros antes del amanecer oh ahí está el party completo la sentinela de tirandes huye huye pero retirada gg oh si iban al tanque o era la curadora era tanca la curadora no creo que es este troll no lo conozco creo que no creo que no lo he visto antes seguro oh 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 wow 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 ¡La veremos pronto! ¡Guau! ¡La piel de gallina! ¡Malfurion! ¡Son Malfurion y Tirante! Vansandy... ...aún me lleve. Espera que creamos esa farsa. Ningún elfo puede hacer todo eso solo. Si hay un elfo. Conozco uno que podría. ¡Oh! ¡La sentinela! ¡Con el brillo de la luna! ¡Miren todas las almas! ¡Los elfos de la noche están listos! ¡Los guerreros de la luna! ¡Oh! ¡Qué hombre! ¡Defenderemos este lugar! ¡Por la horda! ¡Oh! ¡Qué hype! ¡Oh! ¡Qué genial! ¡Qué genial, mis bros! ¡Qué genial! ¿Por qué tiene hasta 56? Ok, ok. ¡Qué genial, mis bros, chachos! ¡Qué buena cinemática tenemos aquí! Vamos a bajarle el volumen mientras hablamos un poco de esto. Creo que esta orca es Morca, que es una orca que hemos visto en el libro de Una Buena Guerra, que fue parte de toda esta invasión a la costa oscura y que tuvo una relación un poco interesante con el gran varo Colmiosauro, ya que él vio en ella a una orca con todas las letras. Es una orca típica hecha y derecha de la horda, que ha tenido muchos hijos, tiene una pareja que tiene un orco que es un guerrero, si mal no recuerdo, y peleó muy bien y tuvo tácticas muy inteligentes durante la pelea en la costa oscura. Así que me parece interesante verla ahí como que en una posición de más rango, ¿no? Y después tenemos este party y ver el miedo que tienen al encontrarse con una sentinela como tirande, como saber que se vienen los elfos de la noche. Creo que en sí lo que más me ha emocionado de toda esta escena es exactamente esto. La ira, la furia, la forma en la que ataca Malfurion, como todo un tempestir ahora sí, y viendo en sí cómo devora, cómo hace que la naturaleza destruya, mate por completo a este orco, es de verdad de miedo, mis bros. Miren cómo se lo devora, es GG, una muerte total y ni siquiera lo ve. Y eso es lo que me parece importante, creo yo, de esta cinemática. Creo que algunos pasan por alto mucho a Malfurion cuando hablamos del poder que tiene, de la capacidad que su presencia en un campo de batalla puede generar para empoderar en sí la balanza de la pelea. Y creo que Malfurion es una fuerza a temer, es como la misma naturaleza, es de temer, de verdad. Ya que hay una frase en los libros de Una Buena Guerra y Elegía que engloba bastante bien esto, y es que por lo general los druidas hacen que el paso del tiempo de la naturaleza, toda esta fuerza concentrada que solo se puede ver cuando ves crecer un árbol o cuando ves destruirse un bosque entero, lo resumen en minutos y liberan ese poder de golpe, y ese es el poder que uno ve cuando ve a un druida invocar un hechizo. Pero cuando hablamos de una entidad como Malfurion, el poder de cientos de años de la naturaleza se resume en un segundo, y no tiene que hacer mucho esfuerzo para lograrlo. Así que ver el miedo que tiene la Horda al enfrentarse a Malfurion para mí es muy importante, y me ha gustado bastante esta actitud más agresiva que tiene el Shando, que ya espero verlo de una manera diferente. Creo que muchos de ustedes, los que han estado siguiendo de cerca quizás los videos, saben que uno de mis personajes menos favoritos durante las últimas expansiones, ha sido tirán de su sobreviento. Me alegra verla ahora en esta nueva posición, que le hayan hecho este cambio ya en su historia, y por eso es que creo tan importante estos eventos. Sé que a mucha gente le duele, no, ¿por qué quemaron el árbol de Teldrassil, que Silvanas está loca, que no sé qué cosa? Pero no se dan cuenta de lo que está haciendo Blizzard en sí. Ellos hacen estas cosas para mejorar la historia de otros personajes, y en este caso ha salido pues un cambio positivo en el personaje, en el arco, en la historia que vamos a ver en el futuro de Tirande. De verdad, me gusta mucho verla así ahora, en un tono más oscuro quizás, pero aún así sirviendo a la diosa Elune. Y quiero ver por dónde irá también esta historia. Es genial, pero ahora sé, lo que sé, o al menos sabía de todo esto, es que obviamente esto va a ser parte del frente de guerra que tendremos en la costa oscura. Esto se, pues, lo tendremos ahora en el 8.1, y sabía al menos que los protagonistas de toda esta historia iban a ser Malfurion, Tirande y Nathanos. Esta orca no sé quién es como tal, creo que es Morca, me gustaría que sea Morca, me gustaría verla en esta posición, pero en sí, este, no sé si habrán otros héroes, otros campeones, como lo hemos visto también en la batalla de Tirisfal. Entonces, no sé cómo irán a desarrollar más esta historia, pero creo que ahora los elfos de la noche han llegado de verdad para quedarse. No creo que cedan fácilmente este territorio. Y se me hace, inclusive, posible pensar en la idea de que más adelante la alianza empezará a empujar más las líneas y empezará a empujar más toda esta oleada, toda esta invasión a los territorios de la Horda, llegando quizás, y esto es uno de los spoilers que se dio hace mucho tiempo, pero que todavía no sabemos si será verdad o no, que es sobre que va a haber un frente de guerra en el territorio de Ashara, el territorio de los Goblins de la Horda, que está justo en la parte trasera de la capital de Orgrimmar. Y creo que con esto, con esta cinemática, nos están diciendo que puede ser posible que la alianza ahora se reafirme en la costa oscura, pero con esta actitud de Malfurion no creo que se detengan ahí. Yo creo que va a seguir empujando, va a seguir avanzando hacia los territorios de la Horda y Anduin va a tener que hacer algo. Y creo que Varo con Miosauro también va a tener que hacer algo, porque si no, toda la Horda va a ser destruida, cosa que no queremos tampoco, ¿verdad? Entonces tiene que haber un balance. Pero no sé cómo irán a resolver el problema si empiezan a avanzar de tal forma. Sé que hay una historia pendiente con Sylvanas, con el poder de la Zalata, también se han estado especulando muchas cosas. Así que creo que algo por ahí va a haber también. No creo que tengamos, como dije antes, un Asedio de Orgrimmar 2.0. Lo veo muy poco probable. Algo más va a pasar, una historia más debemos tener, porque si no, la historia va a ser muy simple, va a ser muy repetitiva, y no creo que Blizzard se la juegue de esa forma. Aunque ya muchos se habrán dado cuenta con las últimas noticias de Diablo, que a veces Blizzard también mete la pata, y la mete muy bien. Así que, mi bro, chachos, esto ha sido la cinemática del terror de la costa oscura. Lo vi en latino, porque, pues, soy de Latinoamérica, y estoy tratando también de apoyar a mis brochachos dobladores de Latinoamérica, que la verdad creo que están haciendo un muy buen trabajo ahora en las últimas expansiones de WoW. Ha mejorado bastante la calidad del doblaje. Y, pues, hay que apoyarlos, mis brochachos. Quizás algún día sus youtubers favoritos de Latinoamérica también podamos aportar, de alguna forma, nuestras voces para el juego. Y sería genial que nos vean en las cinemáticas, y quizás no lo vean en otro doblaje, ¿no? Por esa parte, entiendo y trato de apoyarlo. Así que, si tal vez no les gusta el doblaje latino, lo siento, mis brochachos, de verdad, pero necesito apoyar a mis bros que están haciendo este doblaje, que la verdad me ha gustado bastante. Si no lo viera así, lo vería en inglés, que es el idioma original, y también tiene ese encanto de saber, pues, que es con la intención, con los dobladores originales, que han tratado de darle, tal vez, un sentido más profundo, o tal vez una cosa en específico, que lo han hecho ahí mismo, en la sede de Blizzard, que es diferente. Por eso también me gusta verlo en el doblaje, o en el idioma, perdón, original. Pero muchas gracias, mis bros, por acompañarme hoy en día. Espero les haya gustado esta video reacción, con un poco de análisis. Ahora, en un momento, quizás voy a estar haciendo un directo, viendo lo que es el panel de preguntas y respuestas de la BlizzCon, donde, supuestamente, y he visto una foto por ahí, pero no la he visto todavía, aparece el gran Chris Metzen, y hace una pregunta épica. Así que, quiero verlo en vivo con ustedes por primera vez, quiero que me vean, tal vez, reaccionando a eso, y voy a ir tratando de traducir las preguntas y respuestas, y si no, buscar mejor el video, que hay muchos de ustedes me han dicho que hay videos en español, ya puestos con audio en español, o algo así. Así que voy a buscarlo también. Así que, en unos momentos, mis brochachos me van a estar viendo en un directo, y sería genial si me podían acompañar. Muchas gracias de nuevo, mis bros, por acompañarme en esta video reacción, y, por supuesto, como siempre, sigan siendo igual de geniales. ¡Chao! ¡Gracias!